El día de hoy, mi alma está impaciente, de acariciar a la casa. Tal vez en el consejo, tal vez en mi ganada, mañana en el temprano, platicarás conmigo, y sigues conmigo, abandonar el río. Y entonces se vanos, la tarde que no tenés, y cada vez en la noche, reemplazarme la muerte. ¡Gracias! 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 ¡ durante los ojos mirando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!